En su casa del barrio La Esperanza, en la Comuna 5 de la ciudad, y cumpliendo estrictamente la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional, el artista barranqueño Víctor Rey Reyes pule las notas de su acordeón. Sin duda alguna, Rey Reyes deleita con su melodía ordenada a quien le escucha su perfecta ejecución. Con sus pases que alegran el alma de los amantes de la música vallenata, Víctor Rey Reyes espera que la emergencia pase y volver de nuevo a estar en su hábitat, que es la tarima, y al lado de uno de los grandes del folclor vallenato, Silvestre Adangón, su grande amigo.